Mi experto tecnológico, ¿cómo estás? Muy bien, Pati. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, Alan. ¿Con qué novedad nos traes hoy? Hablar de un modelo nuevo. No, modelo como tal de dispositivo no, Pati. Sin embargo, acaba de salir una actualización de iOS, que es para los dispositivos iPhone, y es la 16. Entonces, ¿qué te parece, Pati? Sí, empezamos por definir cuáles son las características de esta nueva actualización, y empecemos por definir qué es una actualización de software, que creo que es muy importante saberlo. Sí, yo creo que sí. Te iba a preguntar, ¿en qué número vaya el Apple? En el 16. Justamente este dos meses. ¿El más reciente es 16? El más reciente es 16. Ok. Entonces, ¿esta actualización qué va a hacer en mi teléfono? Ah, bueno, todas las actualizaciones, y ahí la importancia de actualizar nuestros dispositivos, es que lo que sucede, Pati, es que se van tapando, por ejemplo, van habiendo mejoras. Si en la actualización anterior había un error, en la nueva versión se corrigen, ya sea de vulnerabilidad del sistema o corrección de errores, como por ejemplo, que en cierto número de actualización, la batería de mi iPhone dura mucho menos. Noto que se descarga muy rápido. Entonces, es probable que en la nueva hayan hecho una mejora y el rendimiento mejore de mi batería, por ejemplo. Entonces, vamos a ir corrigiendo estos errorcitos que hacen que mi dispositivo funcione mejor. ¿No es solo que ya se desgastó mi pila? O sea, ¿tiene que ver con una actualización? Claro, tiene que ver también. O sea, las baterías se van desgastando. Dos cosas hay que tomarlas. Exacto, tienen un tiempo de vida. Entonces, es importante que sepamos cuál es la vida que tiene mi batería. Y bueno, ya con base en eso vamos a saber en qué estado se encuentra mi dispositivo. Hoy vamos, antes de que empieces a hablar, tenemos una pregunta del público, Alan. Así que, con permiso, disculpe usted. A ver, la pregunta, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra Luna, tengo 50 años y me gustaría saber cómo bajar de forma segura las aplicaciones para los bancos, para hacer transferencias y todos esos movimientos. Ay, qué buenísima pregunta. Excelente. Sandra, bienvenida. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, estas aplicaciones bancarias, Sandra, las podemos descargar desde nuestra tienda virtual Play Store o App Store. Es de manera gratuita. Voy a instalar la que sea de mi banco, la que yo tenga mi tarjeta. Y debo de ingresar la información que me vaya solicitando. En algunos casos, necesito la ayuda de un operador. Entonces, puedo hacerlo vía telefónica o ir directamente a la institución financiera, para poder configurar mi dispositivo. Y entonces, empezar a consultar mi saldo, hacer transferencias y hacer todos los movimientos bancarios que yo necesite a través de mi aplicación. Simplemente basta con entrar a la tienda de App Store o Play Store y voy a buscar en la lupa superior, por ejemplo, mi banco. Por ejemplo, si yo tengo BBVA, voy a escribirlo y me va a arrojar resultados en la parte inferior. Entonces, voy a tocar, en este caso, BBVA móvil. Arroja el resultado, elijo la opción y voy a tocar en donde dice descargar, instalar o obtener. Entonces, de esta forma, se instala en mi dispositivo y ya procedemos a hacer la... ¡Ay, se me fue la palabra! La instalación. Sí, la instalación y a ingresar nuestros datos, Pati. Ok. ¿De acuerdo? Yo tengo... Quisiera sumar a la pregunta de la señora. Por ejemplo, ¿las de los bancos tienen costo? No, son gratuitas. Las de los bancos son gratuitas, Pati. ¿Qué debo hacer si aparecen... No lo sé, estoy, es un supón. Ajá. ¿Qué pasa si dice aplicación de BBVAV y aparecen tres? ¡Ah! ¿Cómo sé cuál es la correcta y la que más me conviene? Porque vamos a entrar a las características de cada aplicación, Pati. Por ejemplo, yo estoy aquí y aquí me aparece, dice BBVA México, BBVA móvil. Entonces, voy a entrar a donde dice, por ejemplo... Hay que leer, como siempre nos dices. Hay que leer y entonces aquí voy a encontrar las características de cada aplicación y así voy a saber cuál es la que yo necesito. Pero generalmente no hay tampoco demasiadas. No hay tantas, no hay mucha oferta. Exacto. Y tengo que leer y hacerlo sin prisa. Exacto. Hay que tomarlo... Hay que tomarlo con... La cosa es calmada, dirían por ahí, ¿no? Detenidamente hay que leerlo, analizarlo y tocar la opción que necesitemos. Eso es súper importante, Pati. Entonces, no tenemos prisa, podemos hacerlo con calmita. Muy bien. Pues tenemos pendiente un tema. Ah, claro, por supuesto. ¿Cuál era el tema? Gracias. Nuestra actualización de software. A ver, vamos a ver. Entonces, con estas, como decíamos al inicio, Pati, con estas correcciones de errores o de vulnerabilidades, también se crean nuevas funciones, nuevas herramientas. Por eso es que con cada actualización nuestro dispositivo cambia. De repente decimos, oye, pero yo antes hacía o copiaba de esta manera y ahora no me sale. ¿Por qué? Bueno, porque se van cambiando las herramientas de mi dispositivo. Entonces, con esta nueva actualización de iOS 16, tenemos, por ejemplo, muchas herramientas que nos van a fascinar. Estoy seguro que nos van a encantar. Entre todas ellas, Pati, vamos a poder conocer las contraseñas Wi-Fi. Por ejemplo, si yo estoy conectado a esta red Wi-Fi del canal, pero ¿qué crees? Que no sé la contraseña. Entonces, ahora me va a dar la contraseña, o si no la recuerdo, me la va a dar. Únicamente tengo que ingresar mi Touch ID o Face ID. Entonces, voy a conocer la contraseña. Esa es una. Podemos personalizar nuestra pantalla de bloqueo. Podemos modificar la hora, o sea, el estilo de la hora, de la fecha. Las notificaciones también hubo un cambio. Ya no se van a ver en la parte superior de la pantalla, sino en la parte inferior, para tener menos distracciones. Y hay una herramienta, bueno, hay muchas herramientas, pero hay otra que vimos hace poquito que se llama texto en vivo, que podíamos capturar el texto de las imágenes. Bueno, con esta nueva actualización vamos a poder hacerlo desde los videos, Pati. Entonces, es maravilloso. Y hoy quiero enfocarme en una en particular que estoy seguro que les va a hacer de mucha utilidad y nos va a ayudar a economizar la memoria de nuestro dispositivo. ¿Por qué? Porque ahora mi teléfono va a identificar las fotografías que yo tenga duplicadas para fusionarlas y solamente dejar una imagen. Porque nos ha pasado, Pati, que tenemos 7, 10 fotos de una misma imagen. Entonces, esto ocupa demasiado espacio en la memoria. Vamos a ver cómo se puede hacer. Entonces, vamos a entrar a nuestra aplicación de fotos, Pati. En este caso, aquí la tengo. Bueno, y es suponiendo que tengamos el iOS, ¿cuál? Ah, sí, iOS 16. 16, pero bueno, vamos a ver este. Ahorita al final les digo dónde lo podemos actualizar, si es que no lo han hecho todavía. Y aquí en las fotos voy a ir a la parte inferior de la pantalla, Pati, y en donde dice más voy a ver importaciones, duplicados, oculto y eliminado. Voy a seleccionar en la parte donde dice duplicados. Y entonces yo me voy a ir a la parte superior de la pantalla, a mis primeras fotos, y me dice muy bien. Aquí me arroja las fotografías que yo tengo dobles, triples y así, videos incluso también. Entonces, aquí lo tengo. Y voy a encontrar un botón que dice fusionar. Esto es haciendo foto por foto. Entonces, por ejemplo, voy a tocar esta que dice fusionar. Y se abre una ventana en donde me dice que es una foto similar, con información similar. Y dice fusionar dos elementos. Entonces, voy a tocar esta opción que está de color rojo. Y observa cómo desaparece. ¿Qué es lo que sucede? Que la imagen que tiene mejor calidad me la va a mantener, es la que se queda. Y la otra la manda a la papelera del dispositivo. O sea, si por alguna cosa yo busco en papelera. Yo busco en papelera, exactamente. En el álbum de eliminados, y ahí la voy a encontrar. Pero de esta manera puedo optimizar la galería de fotos de mi dispositivo. Entonces, también tengo otra opción, Pati, que dice seleccionar. Voy a tocar aquí en seleccionar. Y, por ejemplo, dice, arriba dice todo. ¿Qué voy a seleccionar? Todo. Si yo toco aquí en todo, observemos cómo aparecen palomitas en cada imagen. Y, entonces, de esta manera puedo fusionarlas todas. En la parte inferior dice fusionar 583 imágenes. Tengo 583 imágenes duplicadas. Alan, ¿qué has hecho? No les quiero contar. No quiero decirte cuántos van a ser de las mías. No te voy a decir. Y estas son poquitas, Pati. Ajá. Entonces, si toco en la parte inferior, me dice, dice, los duplicados incluyen tanto las copias exactas con distintos metadatos como las fotos que parecen ser iguales. Fusionar solo 142 copias exactas o fusionar 583 elementos. ¿Por qué? Porque me dice que hay fotos que son similares, que tal vez no sean idénticas. Entonces, si yo pongo fusionar solo 142 y quiero revisar las restantes, lo puedo hacer. Entonces, fusionar 142. Me vuelve a preguntar para que yo confirme esta acción de mi dispositivo. Y es aquí donde digo, vamos leyendo, vamos con calmita. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Presionamos cancelar y nos retrocedemos un pasito. Ajá, exacto. Entonces, digo, fusionar 142 elementos. Y dice, fusionando duplicados, abajo está trabajando y dice, listo. Y entonces, de esta manera, me va a ir limpiando la galería de mi dispositivo, Pati. Híjole. Y solamente en el 16. Y solamente en el 16. Hay que aclarar, es muy importante, que esta actualización está disponible para el iPhone 8 en adelante. Del 8 en adelante podemos instalar esta aplicación. El 7 ya no puede ser, pero sin embargo, bueno, seguimos ocupando las herramientas que siempre hemos tenido. Y siguen funcionando muy bien los teléfonos. Exacto, eso es importante. Una optimización nada más de nuestra capacidad, de nuestra memoria, digamos. Exacto, claro. Alan, un placer, como siempre, estar contigo. Muy contenta cuando llegas. Muy contenta cuando llegas.